Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva partida, estamos aquí con Sandra. Venga. Hoy, ¿qué vamos a jugar, Sandra? Un juego que no he jugado nunca, me va a pegar una paliza, creo, que se llama Bloom Town. Bueno, a ver, sí, Bloom Town lo tenéis aquí, y bueno, es un juego muy sencillito, es de construcción de ciudades, así un poco. Mucho loco. Bueno, se puede jugar de uno a cuatro, nosotros lo vamos a jugar a dos jugadores, vamos a ver que ya lo tenemos aquí montado. Bueno, nosotros ya tenemos la preparación realizada aquí, tenemos los tableros de jugador, el tablero central de ciudad, ya hemos quitado las losetas que tocaban porque estamos jugando a dos jugadores. Como veis, tenemos los puntos Bloom aquí, al final de la partida, Sandra, el que tenga más puntos va a ser el ganador, ¿vale? Y nada, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Empiezo yo, si quieres. Venga, pues te vamos a marcar aquí como... ¿Qué es mejor empezar siempre, no? Bueno, depende, a ver, la última partida la ganaste tú, la última partida en el canal, o sea que hoy me tengo que dar presita, ¿eh? Tengo que hacerlo bien hoy. Mira, voy a hacer... A ver, recordemos, sí, el orden es siempre colocar, ¿vale? Vale. Vale, entonces, estás colocando un bosque. Un bosque. Vale, entonces te llevas un puntito por un parque, ¿vale? Que los tengo aquí, los voy a dejar aquí que se vean. Sí, se ven ahí, ahí se ven, sí, vale. Y cojo una de aquí, ¿no? Coges la correspondiente a tu símbolo, entonces deberías coger esta de aquí. Ah, vale, muy bien. Y a ver, si no me equivoco, perdona, aquí, como la has puesto en un espacio verde, tienes el bono, ¿no? Es decir, podrías duplicar o bien volver a jugar, ¿vale? Pues voy a... Mira, voy a volver a jugar. Vale. Y como... Voy a poner otro. Vale, perfecto. Pues aquí, esta, ¿cuántos te daría? Como tienes dos parques juntos, ya te daría tres puntos, esta siguiente jugada. Perfecto. Vale, pues... Y aquí tengo que rellenar. Sí, primero vas a coger de aquí, ¿vale? De esta columna, ¿veis? Pues te coges esta. Pero no puedo, porque ha sido la jugada extra, ¿no? No, sin problema. Lo que, cuando hacemos una jugada que volvemos a jugar, lo que hacemos es no rellenar, ¿vale? Vale. Pero ahora sí, ¿eh? Esta te la vas a coger, ¿vale? Y esta la vamos a poner, ¿vale? Muy bien. Mira, y... ¡Uy! Nos ha salido la siguiente loseta de comunidad, ¿vale? Creo que se llama, si no recuerdo mal, a ver, para decir los términos bien, sí. Nos ha salido la segunda loseta de comunidad de los metros, ¿vale? La tenemos que poner aquí automáticamente, que ya había uno, y ahora los dos realizaríamos la puntuación extra de los metros, pero como nadie tiene metros, pues ahí no se realiza. Y esto se pierde, pues. Sí, esa ya no se podrá realizar ni tan siquiera con la ficha de bonos, ¿vale? Nos ha salido otra loseta de comunidad, mira, y la vamos a poner aquí. ¿Que es la de edificios esta? Sí, esta es la de las oficinas, ¿vale? Ah, de las oficinas. Las losetas azules. Mira, y aquí nos ha salido una oficina también. Vale. Recordemos que la partida se va a terminar cuando se agoten tres de estas cinco pilas, ¿vale? Y jugaremos un turno más todavía. Bueno, pues mira, yo voy a... Voy a jugar esta aquí. ¿Vale? Es una loseta de oficina. Aquí te llevas un punto. Me llevo un puntito, debería mirar, mira, los pondré aquí para que se vean bien. Si tengo por cada oficina conectada en fila y en columna, que no tenga ninguna, ¿vale? Pero mira, me voy a coger esta de aquí, ¿vale? Porque era la que tocaba. Y voy a dejar esto aquí. Y has terminado, ¿no? Y ha terminado mi turno, te toca. Como veis, los turnos son muy pim pam, ¿vale? Es ir básicamente colocando, o sea, construyendo, puntuando y cogiendo la nueva loseta. Pues lo que voy a hacer yo... Mira, voy a poner esta aquí. Vale, muy bien. Ahora ya te llevas... Me llevo un punto, de momento. No, te llevas cuatro porque tienes tres parques adyacentes, ¿vale? En este grupo. Pues cojo uno y tres. Y me cojo esta loseta... No, te tienes que coger la de la rosa. Uy, esto me he equivocado. Bueno, si quieres, cámbiala, ¿eh? No pasa nada. No, 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 si, aquí, sin piedad. Vale, pues mira, yo voy a coger... me interesa creo cogerme esta de aquí madre lo voy a poner ahora me llevo dos puntos vale uno más uno que de hecho mira está este puntito lo voy a cambiar por uno de tres y me llevo esta de aquí y ponemos una más mira tienes ahí otro parque pero ahora recuerda que los parques ya en ese grupo ya no te sirven pero podrías ponerlo podrías hacer otro grupo de parques claro y no están mal los parques porque todavía tienes la puntuación extra y disponible si yo me he cogido un metro que ya es la puntuación extra hecha pero bueno mira lo que voy a hacer va a ser voy a poner una casa vale vale esa prensa y sólo te va a dar un punto vale a ver las casas cómo va por cada tipo de vecino que tengas ortogonal mar en este caso como sólo tienes sólo tienes parques si la pones adyacente a un parque te va a dar un punto por la por la velocidad que pones más un punto porque y si la pongo aquí en medio sólo cuentan las ortogonales ortogonales para decir las las que están así las en vertical no esas serían las diagonales vale solo vertical y horizontal a vertical y horizontal y es por tipo vale en este caso sólo tienes parques con lo cual te sería un poco igual vale la casa es mejor cuando tienes de tipos diferentes vale vale la voy a poner aquí vale venga pues ésta te da una por la casa y uno por el vecino que tienes de un tipo que es el parque o sea que si puedes devolver en una y llevarte una de tres mira son tres seis siete ocho y más dos diez muy bien muy bien y ahora y cojo la hoja que es un metro muy bien y ponemos mira nos ha salido y está la puntuación de las casas ya ha salido una mira que nos ha salido lo de los parques vale puntuación extra que la haríamos los dos pero yo no tengo ninguno allá ya está partida entonces en puntuación extra de parques tú tienes tres parques ganas dos puntos por cada parque que tengas o sea que ganas seis puntos muy bien me gusta mucho este juego sí 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 aquí estás a tope bueno a ver venga yo qué puedo hacer mira yo voy a coger mira voy a dejar un metro aquí vale que me dará un puntito solo pero me voy a coger esta casa vale porque es del mismo del mismo icono y vamos a dejar ahí esta oficina vale pues yo lo que voy a hacer me voy a ir por una tienda la tienda si quieres coger esta tienda pues sabes que tendrías que jugar en esa columna de ahí vale yo te recomendaría que la pusieras aquí por ejemplo porque esta tienda lo que quiere es tener parques y metros cerca cerca claro si la metes ahí arriba solo ganarás un punto es en cambio solamente lo que tienes ahí ganarías un punto para la loseta más un punto por tener este parque aquí vale vale pues lo dejo aquí me está ayudando eh pues tendría dos puntos aquí te cogerías dos puntos correcto muy bien y me cogería la loseta esta de aquí exacto la correspondiente al símbolo de la columna donde has puesto vale mira que salió otra tienda vale a ver yo que tengo por aquí pues mira voy a coger esta vale que esto es una casa que solo me va a dar un punto vale pero bueno estoy intentando hacer una jugada para más adelante vale y me cojo un momento no sé si me interesa ponerla aquí y me cojo esta vale que es la de la misma columna ya me he cogido el puntito pues mira y las oficinas que ricas muy bien pues yo voy a poner vale voy a poner otra tienda vale a ver sabes que esa tienda le interesa tener metros y oficinas cerca metros y oficinas vale que ahora de momento solo te va a dar un punto vale exacto y me cojo esta vale te coges ahí el parque y mira ha salido una casa aquí vale pues venga yo voy a hacer aquí mi jugadita qué es voy a poner esta tienda aquí que le gustan los metros y las casas vale como tiene uno de cada pues me ganó tres puntos muy bien y como la he puesto en un verde bueno ahora me tengo que coger un azul hay en la de la correspondiente a esta flor vale voy a decir voy a escoger qué juego juego otra vez vale vale y pero como juego otra vez ves no relleno ok rellenaré solo al final de mi turno y voy a poner voy a poner a ver esta aquí ¿no? esta era la idea o no a ver espérate pap 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 no sé antes me he equivocado al ponerlas estas pero bueno no pasa nada la voy a poner aquí sí y esta me da dos puntos vale que mira voy a dejar tengo ocho ¿no? pues con dos puntos me voy a diez muy bien eso os voy a quitar de aquí y tengo que coger una de de este bueno no me gusta mucho voy a coger lo voy a dejar aquí mejor ¿vale? porque es lo mismo porque quiero esta quieres la casa ¿eh? sí quiero la casita esta muy bien mira te dejo aquí un parque que sé que te gustan me encantan los parques y oh mira nos ha salido la segunda loseta de comunidad de las oficinas y yo no puedo hacer nada no ahí no puedes hacer nada y esta vez los seis puntos me los llevaré yo porque es en la puntuación extra y es dos por cada loseta pues mira uy ay 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 que me estoy acercando y sacamos otra y mira otra casa pues yo imitando tu ejemplo de hace un rato voy a poner aquí un metro porque me has dicho que le gustan las casas los metros puntúan con los otros metros vale vale o sea que en este caso pero te lo estás dejando bien para este cuando salga la puntuación extra lo vas a volver a puntuar vale y ahora te vas a beneficiar nos puntuaremos los dos ¿eh? y te vas a beneficiar de que ya tiene un metro ahí delante ahí puesto o sea que ahora solo vale esto es esto te da primero te marcas el punto me marca el punto vale y luego te coges exactamente esa y ponemos mira que justo nos ha salido ahora estas son las casas ¿vale? vamos a puntuar las casas que tengamos vale una tienes una ¿vale? tiene esa casa tiene dos vecinos diferentes con lo cual te da tres puntos más ¿vale? y tú también ¿no? y yo no la mía solo tiene un vecino ¿vale? solo se cuentan vertical y horizontal ¿vale? las únicas que cuentan las diagonales son los metros ¿vale? todas las otras y yo me llevo dos puntos ¿vale? muy bien vale ahora solo nos queda la puntuación doble de las tiendas ¿vale? de las tiendas ahora ¿qué más? me toca a mí ¿eh? ¿o no? no hombre tú acabas de poner tu ¿no? me toca a mí vale vale a ver eh mira pues yo voy a poner creo que voy a poner me interesa poner esto mira voy a poner esta esta aquí ¿vale? es una casita no sé no sé cuál me interesa más a ver mira voy a poner esta aquí que ves es una tienda que le gusta tener casas oficinas y casas cerca ¿vale? y como tiene dos oficinas me lleva un total de tres puntos muy bien y con este de aquí me va a llevar el metro muy bien y sale otro metro perfecto pues yo lo que voy a hacer va a ser complementar aquí voy a poner muy bien pues te llevas un punto por poner esa y me llevo de la rosa sí esta esta de aquí con los parques muy bien ¿no? bueno los parques sabes que los puedes poner en otro grupo sí 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 y te pueden dar muchos puntos también a ver yo creo que a ver que nos interesa solo nos queda la puntuación doble de las tiendas mira voy a poner este aquí este metro que como no está conectado con ningún otro metro me da un puntito pero bueno mira con estos nueve y uno diez voy a coger diez más pero bueno estoy intentando a ver si sale la segunda puntuación me llevo uno y me cojo este de aquí vale y vas pues yo yo voy a poner un parque vale te llevarías cuatro puntos perfecto porque me interesa coger esta ¿sí? estoy haciendo bien muy bien sí 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 vale pues yo a ver claro yo ahora mira solo tengo vamos a ver es que no hay mira me voy a poner aquí que esta casa de hecho la voy a poner aquí esta casa mira la pondré aquí venga pongo esta casa aquí como solo está conectado con uno pues me da dos puntos vale y me voy a coger la oficina uy la segunda vacía sí segunda vacía o sea que a la tercera ya sabíamos que acabaremos de jugar el mismo número de turnos y luego haremos la última puntuación extra vale pues yo lo que voy a hacer va a ser poner el metro aquí así sí te lo estás preparando y ese metro te da un punto un punto porque no está conectado con ninguno más y ahora cuando si sale porque a lo mejor no sale sí a lo mejor no sale pero tendremos que ver a ver dónde y te coges un parque de aquí vale muy bien pues me toca a mí yo voy a poner 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 mira voy a poner esta aquí vale que al ponerla me da tres tres puntos y luego como la he jugado en un espacio verde voy a jugar otra vez que tendría que cogerme esta vale voy a jugar esta voy a jugar esta aquí no puede volver a jugar no puede jugar el 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 combo el combo con lo cual voy a hacer que me puntúe doble esto me daría dos puntos como lo puntúo doble son cuatro pues mira cuatro cuatro siete siete y diez pues me cojo una de diez vale y dejo el cambio y ahora me tengo que coger como la he puesto aquí me tengo que coger esta o sea para entenderlo lo que has hecho es poner un anun verde y puedes utilizar esto y puedes utilizar no 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 esto lo puedes utilizar tú en cualquiera de tus turnos pero una vez lo utilices ya lo has gastado vale y así la posibilidad de hacer doble jugada lo que es lo que acabas de hacer ahora yo he puesto este aquí que era verde y te permite hacer o duplicar puntos o jugar otra vez vale entonces yo he venido aquí me he cogido la carta la loseta luego he dicho vale estoy jugando otra vez pongo aquí que también es bueno y has votado pero claro no puedo volver a jugar porque ya lo había ya había escogido ese bueno entonces doble puntuación y luego me he cogido la loseta claro tú tienes ahí todavía espacios mira mira que aquí hay una tienda bien buena muy bien pues yo voy a voy a copiarte escandalosamente voy a hacer parte aquí te llevas cuatro puntos me llevo cuatro puntos mira dejo no sí bueno lo voy a cuento y hago la opción de volver a jugar vale pero mira aquí tienes que coger de esta vale que no hay no hay ninguna vale o sea aquí no no quedan con lo cual tienes que coger esta esta o esta la que tú quieras bueno voy a coger esta vale y ahora pero ves no rellenas porque estás volviendo a jugar y ahora vuelvo a jugar sí pues ahora lo que voy a hacer tan tan ya veo que no quieres cambiar las fichas ahí para que no sepamos cuántos puntos tienes claro para despistar un poco aparte parece más esto pues es que quiero aprovechar también esto de volver a hacer otra acción bueno voy a poner esta aquí vale vale eso te da un punto me da un punto vale pero si lo pones ahí estás gastando un poco el bono porque vas a duplicar esa puntuación o sea te vas a quedar con dos puntos ah vale sabes entiendo 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 sería mejor intentar ponerla en otro sitio pues lo que voy a hacer que le gusta que le gusta a esas esta tienda le gustan las oficinas y las casas o sea o lo pongo aquí o lo pongo aquí sí sí ¿no? y bueno sería lo suyo yo creo me voy a bueno lo voy a poner aquí vale pues esta te da dos puntos dos puntos vale pero con el mismo no gastas ese bono que tienes ahí claro porque la doble puntuación te la da esto de aquí sí claro claro al poner esa vale aquí nos ha salido otro y no y vuelvo a coger si tú has puesto aquí sí vale que como no hay pues tú escoges cuál coges vale pues voy a hombre ahora por ejemplo esta es interesante porque tienes muchos parques por ejemplo pero no sé si quieres alguna de las otras esta casa para ponerla aquí también te iría bien para ponerla aquí me va bien pues si sale el doble el bono ahí de doble de doble puntuación voy a poner no voy a poner tienda vale estoy gris a ver mira aquí nos ha salido una casita y yo en mi turno voy a poner esta sí que ahí la quería poner aquí o no espera no la quería poner una casita esta le gusta tener casas cerca vale pues mira si la voy a poner aquí mismo vale que me da tres puntos vale porque tiene dos vecinos de casa ¿no? que es lo que le gusta tres puntos me cojo esta que es la correspondiente y espérate si hago esto vamos a terminar la partida quizá mira lo voy a dejar aquí no esto es porque no sabe cuántos puntos tengo vamos a jugar un poco más venga mira lo voy a poner aquí vale vale que me da lo mismo de hecho vale porque tiene esta no le gusta son tres pero en vez de llevarme esta me llevo a esta y a ver mira otra casa pues nada yo lo que voy a hacer va a ser poner esta tienda aquí ¿no? vale eso te da tres puntitos tres puntos sí ¿no? tres puntitos y lo que voy a hacer ahí para tus arcas como no hay esta puedo coger una de las otras hemos quedado voy a coger una casa voy a coger esta vale si coges cualquiera de estas se uy 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 pues así no este metro no te va mal porque si lo pones ahí sí lo conectas con los dos que tienes ya vale tenemos aquí tenemos aquí otro parquecito que no va a salir no va a salir ay 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 a ver yo ahora me toca espabilarme un poco no me lo he montado muy bien a ver a ver tú con ese haces dos yo es cuatro estoy contando dos puntos haces muchos puntos no que tengo muchos unos tengo mucha calderilla tienes mucha calderilla seguro tienes diez ahí tres de diez tienes mucha calderilla tengo mucha calderilla yo a mí lo que me interesa es que creo que tengo bastante bastantes cosas aquí de tiendas y me interesaría que me puntuarán sabes pero ahora sea como sea porque tú ahora perdón tú puedes poner esta y la puedes poner aquí y aprovecharte del favor pero siempre que haces eso lo cobran los dos jugadores o sea que a ti no te interesa eso a mí me gustaría que saliera sabes y no tener que gastarlo pero no va a salir no va a salir pero a ver al final de partida solo para recordarlo cuando se agoten se activa al final de partida cuando se agoten tres pilas que estamos ya o sea yo ahora pero cuando se agoten que ya no quede la loseta de abajo las pilas ah solo la pila vale pues esto ya se acaba acabamos hasta que se termina la ronda o sea que en realidad yo voy a jugar en el último turno porque tú eras la primera jugadora pero como no lo hemos explicado podemos jugar un turno más no pasa nada y luego hacemos la puntuación final vale que nos quedarán dos losetas en mano vale y vamos a escoger una de ese tipo y la vamos a no una una la descartamos y la que nos quedamos es la que vamos a hacer la la puntuación otra vez vale que claro a ti te interesaría me imagino que guardarte un bosque o una tienda sabes en mano y yo tengo poca cosa aquí con lo cual no sé que me interesa más pero bueno mira yo creo que lo he montado muy mal mira venga solo por el por el placer de hacerlo mira es que es muy chulo venga vamos a hacer vamos a contar las tiendas otra vez vale voy a contar venga contamos las tuyas mira esta de aquí te da dos puntos vale porque tienes la propia y el y la oficina y la oficina vale llevas dos puntos luego esta de aquí cuantos te da estas me da tres puntos te da tres puntos porque tengo la parada de metro y el edificio exacto o sea que llevas cinco cinco puntos esta me da solo dos puntos porque me falta el edificio no pero te da tres porque cuenta este parque y este parque vale o sea que son trece puntos y la otra tienda y la otra tienda pues me da tres puntos exacto pues te llevas dieciséis y yo devolver cuatro y cojo una de veinte mira esta me da cuatro vale porque tiene dos metros ir la casa son cuatro esta me da bueno yo técnicamente tendría que meter esta primero ¿eh? vale que esta me da un punto al bueno dos puntos perdón al meterla vale esta me da cuatro vale yo ya he gastado mil milos esta me da cuatro esta me da cinco no perdona me da cuatro otra vez cuatro y cuatro ocho y esta me da esta sí que me da cinco pues me llevo trece muy bien mira pues sí no me ha ido muy bien pero bueno y a ver he puesto de ahí pues me llevo esta vale vale y agotamos la mira que mal vale ahora recordemos que esta no se activa porque como ya la hemos activado antes pues nada vale y ahora sí tendríamos que terminar la partida ¿vale? porque yo había jugado era el segundo jugador ¿no? hemos jugado el mismo número de turnos ahora de nuestra mano escoge descartamos una y luego realizaremos la la puntuación doble de la otra ¿vale? que yo escojo casa ¿vale? tenía un bosque aquí yo escojo taxi tú escoges el este este te va a dar cuatro ¿qué tenías en el que tenías en el otro? no, no pero no lo vas a poner vas a vas a realizar la la puntuación doble de ese tipo ¿vale? que quizá ¿qué tenías en la otra? parque hombre mucho más parque sí, sí, sí vale yo pensé que lo poníamos mira yo tenía como tenía bosque y no tengo ninguno pues bosque es la que hay parque perdón es la que descarto ¿no? y voy a hacerlas de casa tú por tu parque como tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco que llevas dos por cada una pues diez puntitos más y yo por casa voy a puntuar las casas otra vez ¿vale? esta solo me da dos puntos porque solo tiene tiendas alrededor esta solo tiene un vecino pues dos esta lo mismo porque solo tiene tiendas alrededor y esta sí que me da tres porque tiene una tienda y un edificio al lado venga pues ahora recuento recuento de puntos venga pero creo que está bastante bastante en tu favor no yo creo que no tú tienes muchas a ver mira yo voy a cambiar aquí estas diez por una ficha luego dos fichas de diez por una de veinte dos fichas de diez por una de veinte y dos cuatro seis ocho seis cuatro diez cincuenta y ocho he hecho yo veinte treinta cuarenta cincuenta sesenta y cuatro muy bien muy bien muy bien pues o sea cincuenta pero porque me has ayudado pero bueno pero era también oye para ser la primera partida te ha quedado más o menos claro me confunde un poco la manera de puntuar pero viene muy bien explicado aquí en la regla tenéis aquí tanto la manera de puntuar normal cuando colocas cuando construyes esa loseta como cuando haces la puntuación extra pero bueno es gracioso esto porque claro las puntuaciones extra no sabes cuándo van a salir no sabes si jugártela o no y mira fíjate que tú todavía tenías este bono que lo podrías haber utilizado luego también al principio cuando juegas con menos jugadores quitas más losetas en la preparación con lo cual éstas salen antes sabes que cuando juegas a cuatro jugadores pues tienes ahí un poco más de tiempo para pensar a ver si quieres si quieres gastarla pero está bien porque es rápido este juego si 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 esto no sé cuánto dice la caja a ver lo vamos a mirar la caja dice media horita pero bueno ya veis que si pues hemos estado no sé llevamos media horita más o menos de stream o sea que clavado bueno pues muy bien a ver si os ha gustado y a ver si lo probáis si 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 que el juego está muy bien es el autor es el mismo que el que el Flamrush que es un juego que es muy conocido en España y la verdad es que es muy sencillito pero que tiene que tener jugabilidad luego también recordad que se puede jugar en solitario vale podéis ir si tenéis el juego ya las reglas de solitario se desarrollaron una vez el juego ya estaba producido con lo cual podéis ir a la web de Tutomators y las tenéis ahí en descarga bueno pues Sandra continúas ahí con tu con tu invicta a ver si en la próxima partida me resarzo y consigo ganar algo muy bien bueno pues nos vemos el próximo martes que haremos otra partida en directo y para los que nos veáis en Youtube ya sabéis os dejamos el link en la descripción del vídeo para que si os gustan estos vídeos os podéis suscribir al canal de Twitch y decirnos lo que queráis que jugamos si tenemos un montón de juegos con Sandra también os vamos a enseñar algún juego que está al llegar vale pero si queréis que juguemos alguna cosilla en particular pues vosotros mismos nos decís si queréis ver como le pego una paliza a Jordi no hay ningún problema muy bien hasta el próximo hasta luego hasta luego nada no hay no hay no hay no hay no hay